Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproches que yo pueda Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde, pásale Música Ya no quiero tu amor, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar y yo soy primero Al son que yo les toque han de bailar Padre hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas al deber Música Y tú vas a saber que siempre ya no Música No vuelvas que hasta a ti te haré perder Música 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 Música